Música Belén, campanas de Belén, que los ángeles toren, que nueva nos traen. Música Los pastores y ellos quieren ver a su rey. Leca y regalos en su vienturo, robó, robó. Música Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Música Feliz Navidad, 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 Feliz Nav Sin oírme una voz cariñosa, querida amorosa, llegó la vida Y no me da, no me da, y no me da, no me da Y no me da, no me da, no me da, no me da, no me da Y no me da, no me da, no me da, no me da, no me da Y no me da, 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 no me da Yo no pido el rey de los angelitos